Ha ocurrido en las últimas horas en Medranda. Un hombre de 83 años ha fallecido este domingo asfixiado con las ramas de un árbol mientras realizaba labores agrícolas con un tractor en una finca situada en dirección Pinilla del Jadraque. Al parecer y según informa el 112 se habría enredado con las ramas mientras realizaba labores de labranza. El aviso se producía pasada las 2 de la tarde a los servicios de emergencia y aunque hasta el lugar de los hechos se han enviado un médico de urgencias y una ambulancia no pudieron hacer nada por salvar la vida del hombre. También acudieron efectivos de la Guardia Civil. En otro orden de cosas una reyerta a las 4 de la mañana este fin de semana en un bar situado en el número 30 de la avenida de Barcelona no acabó bien. Un joven de 34 años tuvo que ser trasladado al Hospital Universitario de Guadalajara tras ser herido de arma blanca en el transcurso de una pelea. Hasta el lugar de los hechos se desplazó la policía nacional y local así como una ambulancia de soporte vital básico. El joven fue dado de alta. Además también estamos pendientes de la evolución de tres personas que se vieron implicadas en un accidente de coche en el Casar. Sucedió cerca de las 10 y media de la noche de este viernes en el kilómetro 313 de la Nacional 320. Fue una colisión entre dos vehículos que requirió el desplazamiento de los bomberos de Azuqueca para escarcelarlos al quedar atrapados en el interior de los turismos. Se trató de un hombre de 57 años y dos mujeres de 64 y 62. Según fuentes consultadas una de las mujeres fue trasladada directamente a Toledo mientras que la otra mujer menos grave estuvo en observación en urgencias. El hombre llegó con pronóstico más grave y fue a la UCI.